¡Suscríbete al canal! Y este tipo chicos, los dos tipos son hackers Como pueden ver, me encanta este look O sea, es como muy dark ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Lul! Como les digo, estos dos son hackers Estos dos que están aquí son hackers ¿Qué pedo? ¿Lleno todo el mundo de agua? Imaginen sin un art jaybreak Chicos, dengan su like Y hacemos estos, como les digo, ellos son hackers Y ellos pueden hackear Vamos a pedirles de que O sea, estamos como en un bucle Para agarrar oxígeno ¿Pero qué pedo se va? ¿What the fuck? A ver Oh, llegué a la parte de arriba ¡Lul! Chicos, como les digo, dengan su like Inundamos jaybreak La verdad, sería súper épico Así que dengan su like Y nada La verdad, está súper loco O sea, estaría muy épico Lo vamos a hacer en directo Si ustedes ahí lo comentan Y nada Vamos a darle por acá Y como les digo, chicos La verdad, espero que Pues ahí, que ustedes me comenten Y nada Está todo inundado acá Muy loco, la verdad Me encanta como se mira acá O sea, se ve como bien shaders Bien pro Vamos a ponerle que Quiten el agua XD Le voy a poner que quiten el agua Y para que ustedes miren De que sí son hackers La van a quitar Van a ver A ver Vamos a esperar un momentito Que quiten el agua Vamos a ver cómo se mira Cuando quiten el agua Güey, la Andrés la puso XD Sí, yo sé que la Andrés la puso Ya saben que Andrés es hacker Oh, lol Caí acá A ver, vamos a ver qué pedo Qué transita van a dar A ver, vamos a salir por acá Qué transita por tus venas A ver Obviamente sangre Porque si no No eres una persona normal A ver, a ver No sé cómo quitar la XD Ay, no Pusieron agua A ver Vamos a esperar a que quiten el agua Estos menis A ver, vamos a salir por acá Ok, estoy por la parte de arriba O sea, qué loco Eso está bien loco Está bien loco Oh, fucking Motherfucking nigga Motherfucking nigga box Motherfucking nigga box Ti, ti, ti Oh, lol LOL Se está quitando todo el agua Miren, miren, miren Cómo se quita todo el agua Lol Lol, miren cómo se está quitando Es como inundación, ¿no? Y después ya se está quitando Oh, qué épico, eh Está bien épico Oh Lol Entonces vamos a decirle que Ustedes quieren ver una pelea hacker Pues vamos a hacer una pelea hacker Eh Vamos a hacer Una pelea Hacker Vamos a hacer una pelea hacker A ver, vamos a ver qué tal Dice que Sorry por el lag Y nada Hello Android How do you are Como les digo Son hackers en inglés Qué pedo Uh, está bien épico, eh Wow Está bien loco Como les digo Estos son del Del team del 1x1 1x1 Y vamos a hacer una pelea hacker Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué transita Por sus venas A ver Oh, shit Nunca pensé hacer esto Coyendo X Jijiji LOL What the fuck Como les digo, chicos Andrés es muy poderoso Es muy poderoso Este tipo Ey, me mató Ey Ay, no Yo no me refería a ese tipo De pelea hacker, compa You are with Hacker Mátalo, 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 mátalo Uh, uh Mátalo Ahí está, perfecto Para que se le quite A ver qué mire Quién es el mejor hacker Como les digo Ellos dos son hacker Y él como que no se ha convertido Y nada, chicos Como pueden ver Hay una pelea hacker Bien epic Oh, ya lo mató Bien easy Sencillo Easy sencillo Ay, no Me mató también a mí No haces eso, bro Eso es malo Pero le salió Oh, lo mataron Andrés We're strong Lul Como que lo regañó Este tipo es como que Es bien hacker, eh It's hacking me Andrés Me entiendo Lul Andrés está enojando, eh What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La pelea hacker Están presionando Como les digo Dejen tu like Dejen tu like En este video Y te vamos a mandar Roadbook Ya saben Ustedes ya Ya saben Papirrines LOL Joder What the fuck ¿Qué pedo? Lol, 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 lol ¿Para dónde nos lleva? Lol Lol ¿Qué pedo? Se me gusta ¿Qué pedo? ¿Qué tranza? Cachurros ¿A qué dice? A ver Estos son como bloques De velocidades Qué loco Está como bien extraño Por acá Este es Andrés Porque al Andrés Le aparece como un cuadro Como les digo chicos Son puros hackers Chicos Imagínense hacer Todo esto En Jbrick O sea ¿Estaría bien loco? A ver Comentenme acá Que piensen Ustedes Les gustaría Que lo hiciéramos Obviamente Como aquí En Jbrick Hay anti-hacks Estuvimos platicando Sobre esto Hay anti-hackers Aquí en Jbrick Anti-hacks ¿Qué pedo? What the fuck ¿Qué pedo chicos? Discord Creo que son porque Tengo los hacks Instalados Lula Lula Tengo los hacks 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 Gracias.